Considerado el poeta de más amplio registro y mayor intensidad de la primera mitad del siglo XX, Carlos Pellicer abrevó en la fuente de las corrientes de vanguardia y las asimiló en una obra original y consistente. Poeta y museólogo mexicano nacido en Villahermosa, Tabasco en 1899, viajero apasionado y poeta de recintos cerrados, fue cantor de los grandes ríos de la selva y el sol, ocupó varios cargos importantes en diferentes museos, fue profesor de literatura e historia y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, como promotor cultural fue museógrafo e impulsor de las artes plásticas y en su faceta política ejerció la diplomacia y fue senador de la república, ocupó además la presidencia del Consejo Latinoamericano de Escritores con sede en Roma. La mejor definición del poeta la da Octavio Paz. Gran poeta, Pellicer nos enseñó a mirar el mundo con otros ojos y al hacerlo modificó la poesía mexicana. Su obra, toda una poesía con su pluralidad de géneros, se resuelve en una luminosa metáfora, en una interminable alabanza del mundo. Pellicer es el mismo de principio a fin. Su poesía se centró en la exuberancia del paisaje natural y los elementos que lo integran, el aire, el viento y el fuego. De ahí que la crítica no considere racionalista su poesía, sino más bien un canto que celebra el mundo. Piedra de Sacrificios en 1924, Hora de Junio en 1937, Hexágonos en 1941, Subordinaciones en 1948 y Con Palabras y Fuego en 1963, hacen parte de su extensa obra poética. Enemigo acérrimo del nerudismo que consideró una plaga para América. Fue uno de los escritores más populares del país. En 1954 recibió el Premio Nacional de Literatura. Carlos Pellicer Cámara falleció a la edad de 80 años en la Ciudad de México y sus restos descansan en la rotonda de personas ilustres. En su honor y como un homenaje a la trayectoria del ilustre tabasqueño, el Museo de Antropología del Estado de Tabasco lleva su nombre así como en el circuito interior de la ciudad y demás calles y avenidas de las ciudades tabasqueñas. Carlos Pellicer, el poeta de América, cuyo nombre está escrito en letras de oro.